Cuando me tardaba Cuando me tardaba Cuando me tardaba Cuando me tardaba Si no estás bien, me provocan Yo solo sé Que te cerca La sangre se me agorota Y cuando te veo río Si no estás bien, me provocan Yo solo sé Que te cerca La sangre se me agorota La sangre se me agorota La sangre se me agorota ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Hey, 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 let me love you. Uh, es que nadie me llamo, conocemos del amor. Uh, es que nadie me llamo, conocemos del amor. Pérez me gozzi, pérdice, eso es lo que yo siento. De lo que me siento, a poco el mundo. Pérez me gozzi, pérdice, eso es lo que yo siento. Así puedo verte lo que me pidas, a poco el mundo. So. Esco así. Fuego. 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 La fiesta es cargadota, la fiesta es la chamarota, que está la gente gozando. A ti pique en el tambor, la piel se cubre en sudor, y a un paquete a prueba y a un tambor hay acordeón. A ti pique en el tambor, la piel se cubre en sudor, a ti pique en el tambor, la piel se cubre en sudor, Y YARUNBA con su abuelo, con sabor y acordeón, abrícara y semente, grandparents y evalcité, Se suele por las venas y lluvia de ratombea, yumbara y comp 44 bijelecarta de sus caballos, A ti pique en el tambor, la piel se cubre en santa, y raimiza. A ti pique en el tambor, la piel se cubre en sudor, y a tousor, que te apague en sudor Y grito, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 Música ¡Fue lo baila que baila! ¡Saya la rumba de Frick Day! ¡Y grita otra vez la gente! ¡Que me entra en la rumba! ¡Ripo a la gente! ¡Fue lo baila! 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 Hey, 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 let me have you Hey, 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 let me have you Hey, 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 hey Si puedo darte lo que me pidas, acuérmete So Esco así Juego Siento en el alma cuando tú me besas, te siento fuego Juego Siento en el alma cuando tú me besas, te siento fuego A más me sé que puedes hacer de lo que me hiciste, me hiciste sentir y yo estoy viva A más me sé que puedes hacer de lo que me hiciste, me hiciste sentir y yo estoy viva Siento en mi cama, en mi sueño, eres tú que me domina En mi cama, en mi sueño, eres tú que me domina Hey Honey Honey Y déjame lo que sé y tu boca me fascina Honey 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 Y déjame lo que sé y tu boca me fascina Honey Hien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!